Y los pequeños se van acercando, miradlos, miradlos, miren que curiosos. Y los pequeños se van acercando, miradlos, 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 miradlos. Y los pequeños se van acercando, miradlos, miradlos, miradlos. Y los pequeños se van acercando, miradlos, miradlos. Y los pequeños se van acercando, miradlos, miradlos. Y los pequeños se van acercando, miradlos. Y los pequeños se van acercando, miradlos. Y los pequeños se van acercando, miradlos, miradlos. Y los pequeños se van acercando, miradlos. Y los pequeños se van acercando, miradlos. Gracias por ver el video.